La Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera realizó el Clasificatorio Estatal con rumbo al Mister México 2014. El evento se realizó el domingo 24 de agosto a las 11 horas en Porfrío Días 413, con la participación de jóvenes provenientes de las ocho regiones de nuestro estado. Los requisitos fueron ser oaxaqueño, estar afiliada a la asociación y no haber participado en ningún selectivo en otro estado en el 2014. El objetivo del clasificatorio es conformar a la delegación que representará Oaxaca en el Mister México 2014. Cabe resaltar que Oaxaca ha sido un buen participante a nivel nacional. Roberto Barragán Cortés conquistó el título de Mister Oaxaca 2014 y obtuvo el pase al campeonato absoluto. Para MVM Deportes, reportó Yair Toledo.